... Accidente mortal en las carreteras riojanas. Dos jóvenes de 16 y 18 años, vecinos de Logroño, han perdido la vida... ...y otras cinco personas han resultado heridas a consecuencia del accidente de tráfico ocurrido en Tudelilla. En el suceso se han visto implicados un coche donde viajaban los fallecidos y una furgoneta, también una ambulancia. ¿Qué tal, señoras y señores? En lo que llevamos de año, 15 personas han perdido la vida en las carreteras de la comunidad. Se lo contamos en este día, en este martes 15 de diciembre, una jornada en la que también hemos conocido... ...que la buena evolución de los centros de mayores, donde solo hay ahora mismo 12 positivos... ...ha llevado al gobierno de La Rioja a permitir las salidas en Navidad. Permitir que los residentes salgan de los centros residenciales... ...la posibilidad de que vayan a pasar el periodo navideño con sus familiares. Serán durante 10 días, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, y bajo un estricto protocolo. Los usuarios deberán contar con una PCR negativa para regresar a la residencia y guardar allí una cuarentena preventiva. Y es que no hay que olvidarlo, el virus sigue ahí y el trabajo realizado en los centros de mayores no puede venirse abajo. Han sido meses muy duros y es necesario seguir apelando a la responsabilidad. Ha sido muy duro, hemos notado para ellos también un empeoramiento y un agravamiento del deterioro... ...que ha sido quizá más rápido que si no hubiese habido este confinamiento. Y por supuesto están viviendo estas nuevas decisiones con muchísima emoción. Y afortunadamente La Rioja no ha registrado en esta jornada ningún fallecido por coronavirus. También son buenos los datos de contagios y de hospitalizaciones. El número de casos activos vuelve a bajar, así como el de ingresados en planta... ...mientras que en la UCI siguen siendo 28 las camas ocupadas. Nos vamos hasta el Parlamento de La Rioja, que ha vivido hoy una intensa sesión. Se debatían las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para el año que viene. Elegir populismo genera pobreza e inestabilidad. Más gasto, más déficit, más deuda, subimos los impuestos y al final tenemos más paro y más pobreza. Así exponían los grupos de la oposición su postura de rechazo a unas cuentas públicas... ...que, como era de esperar, prosiguen su trámite parlamentario. Las enmiendas no han salido adelante. El equipo Unirrioja Moto Student cuenta con un nuevo proyecto de moto eléctrica... ...con el que competirá en 2021. La apuesta del equipo Unirrioja Moto Student ha sido la innovación. La moto de 2020 está preparada y desarrollada para tratar de ganar la carrera. Ese es nuestro objetivo. Este proyecto, formado por 14 estudiantes y 4 profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Rioja... ...disputará en marzo la sexta competición internacional Moto Student... ...que tendrá lugar en la ciudad del Motor de Alcañiz. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés buscará en la Copa la vía para romper su mala racha de resultados. Tras cinco derrotas consecutivas en liga, los blanquirrojos viajan mañana a Urriche para medirse a la Morevieta... ...una eliminatoria que Sergio Rodríguez considera que está al 50% por el estado del terreno de juego. Pero ahora mismo nos centramos en que llevamos cinco derrotas. Que tenemos que salir de esta situación y el miércoles es una buena oportunidad. Las visitas han tenido que realizarse a través de videollamadas... ...y ahora por fin van a poder tener la posibilidad de entrar en contacto físico con la familia... ...con lo cual, pues volvemos a repetir el apelar a esa responsabilidad. Mucha emoción y muchas ganas porque nuestros mayores podrán salir de las residencias... ...y celebrar la Navidad junto a sus familiares. Una decisión que el gobierno de La Rioja ha adoptado dada la buena evolución de la pandemia en los centros de mayores. Actualmente, solo 12 de los más de 3.000 residentes están infectados por el coronavirus... ...y se prevé que durante la próxima semana la mayor parte de ellos logre el alta médica. La situación está controlada, pero desde el Ejecutivo insisten en que estamos ante un mes de enero... ...en el que se podría complicar. Por ello apelan a la responsabilidad de las familias. Y en cuanto a las salidas, serán bajo un estricto protocolo. Los mayores podrán abandonar la residencia durante 10 días, ni más ni menos. Y para regresar, deberán contar con una PCR negativa y guardar una cuarentena preventiva en el centro. El aislamiento les ha hecho mella, tanto física como emocionalmente. Pero nuestros mayores nos han dado una lección de vida. Hace menos de dos semanas pudieron reanudar las visitas en las residencias. Y hoy han recibido otra buena noticia. La evolución favorable de la pandemia en residencias nos ha llevado también a contemplar la posibilidad... ...de permitir que los residentes salgan de los centros residenciales. La posibilidad de que vayan a pasar el periodo navideño con sus familiares. Las salidas serán durante 10 días, ni más ni menos, en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero... ...y bajo un estricto protocolo. El familiar que se haga cargo deberá firmar una declaración responsable. Y el usuario contar con una PCR negativa que Salud le realizará en las 72 horas previas a la reincorporación. Además de esta exigencia de prueba negativa para volver al centro, el residente deberá permanecer, una vez realizado ese reingreso, en un periodo preventivo de cuarentena de 10 días. El virus sigue ahí y el trabajo realizado no puede venirse abajo. De ahí este llamamiento a la responsabilidad. Ahora, al hilo de este nuevo procedimiento de las salidas en Navidad, lo que quisiéramos es trasladar esta prudencia y responsabilidad a los familiares. Que han aguantado con muchísima valentía todo este confinamiento, sí que les pedimos esa responsabilidad de que, como decía Gabriel, les toca cuidarles ahora mismo a ellos para que esto no vuelva a repetirse. Por otra parte, el gobierno estudia cómo flexibilizar el sistema de visitas, que ahora está limitado a un único encuentro semanal, durante 30 minutos máximo y solo con un familiar. Y si en las residencias de mayores la situación se mantiene muy estable, en esta jornada los datos que nos deja la pandemia en la comunidad también son buenos. Hoy Salud no ha comunicado ningún fallecido por COVID, mientras que los casos activos siguen bajando. Son 486, 7 menos que ayer. En los hospitales el número de ingresados también disminuye. En planta hay 75 enfermos y en la UCI 28 son las camas ocupadas. Se lo contamos en nuestro sumario, las carreteras de la comunidad se vuelven a cobrar más vidas. Dos jóvenes de 16 y 18 años, vecinos de Logroño, han fallecido y otras tres personas han resultado heridas, dos en estado muy grave, dos que también precisamente iban en ese vehículo a consecuencia del choque frontal ocurrido en la carretera regional entre Arnedo y el Villar. En el suceso se han visto implicados un coche donde viajaban los dos fallecidos y los heridos graves, una furgoneta y una ambulancia. El Parlamento rechaza las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por PP y Ciudadanos. Las cuentas públicas riojanas siguen así con su trámite, 1.841 millones de euros, con los que La Rioja buscará el año que viene responder a la crisis que deja el coronavirus. Pleno parlamentario, en el que hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad que, como era de esperar, han sido rechazadas. El consejero abría la sesión con esta defensa de las cuentas públicas. Se trata de un presupuesto excepcional porque estamos en unos momentos excepcionales. Un presupuesto, señorías, que necesita La Rioja para afrontar la reconstrucción social y económica y para avanzar sin dejar a nadie atrás, buscando un progreso colectivo e inteligente. Un debate en el que se ha hablado de Nicolás Maduro, Lagúrtel, Zapatero o Marruecos, en un y tú más, y tú más, y tú peor, que en poco contribuye a mejorar la vida de los riojanos. Y de vuelta a los presupuestos, la oposición argumentaba así sus enmiendas. Pudiendo elegir progreso, ha preferido elegir populismo. Es decir, elegir populismo genera pobreza e inestabilidad. Y el PP también insistía en un mensaje de rechazo. Más gasto, más déficit, más deuda, subimos los impuestos y al final tenemos más paro y más pobreza. Por su parte, nada nuevo, PSOE y Grupo Mixto defendían los presupuestos. Por eso, desde Izquierda Unida, con humildad, pero también con firmeza, seguiremos en el Parlamento para confrontar con ustedes. ¿Cómo es posible que la derecha riojana hayan presentado una enmienda a la totalidad a unos presupuestos que se despliegan para atender a la protección social y al fortalecimiento de nuestro sector productivo? Los presupuestos para el año que viene ascienden a 1.840 millones, un incremento del 17% respecto al de 2020. La Federación de Empresas de La Rioja y Cáritas han firmado un acuerdo de colaboración para favorecer la integración sociolaboral de personas que se encuentran al borde de la exclusión social. La entidad ha creado un nuevo servicio de microcréditos y un itinerario tanto en la mejora de la economía como en la búsqueda de empleo. A esta iniciativa se ha unido la FER para sumar fuerzas a través de tres líneas claras de trabajo. La primera de ellas es la elaboración de un cuestionario y el envío a las empresas para conocer las necesidades de empleabilidad que necesitan las empresas. En el segundo, hacer una serie de visitas a empresas que Cáritas nos va a señalar. Y en tercero, vamos a tratar de hacer una serie de reuniones virtuales con las diferentes asociaciones sectoriales que tiene la FER para difundir este proyecto. Y el sector del automóvil se reinventa y los mejores concesionarios riojanos no han querido dejar pasar la oportunidad antes de que acabe el año de ofrecer los mejores vehículos de ocasión. La evolución de la pandemia desaconsejó celebrar una feria al uso y se ha optado por una propuesta no menos interesante. Así, desde mañana y hasta el 23 de diciembre, a través de la página vehículosocasionlarioja.com, se podrá acceder al mayor parque de coches usados de La Rioja. En total, más de 200 vehículos que se podrán ver en esa web, conocer sus características y, sobre todo, pedir una cita previa para poder probarlos. El equipo Unirrioja Moto Student presenta un nuevo proyecto de moto eléctrica con el que competirá el año que viene en la sexta competición internacional. Estudiantes y profesores de la Universidad de La Rioja han participado en este proyecto que cuenta con más de 20 patrocinadores. Esta será la cuarta participación y el tercer prototipo que Unirrioja Moto Student desarrollará para la sexta competición internacional, que se disputará en marzo de 2021 en la ciudad del Motor. Hay más de 20 patrocinadores que apoyan decididamente este proyecto que ha sido o está siendo realizado bajo la supervisión de cuatro profesores y 14 alumnos que trabajan, yo diría, casi día y noche en este proyecto. Un proyecto en el que tanto profesores como alumnos han puesto todo su esfuerzo al servicio de la innovación. La apuesta del equipo Unirrioja Moto Student ha sido la innovación. La moto de 2020 está preparada y desarrollada para tratar de ganar la carrera. Ese es nuestro objetivo. Trabajo que además han realizado con ayuda de las más de 20 empresas e instituciones que han querido avalar este proyecto. Todo el diseño de este fantástico prototipo es nuestro. Todas las piezas las hemos diseñado nosotros con programas de CAD, las hemos simulado en entornos virtuales para comprobar que funcionan y hemos desarrollado nosotros todo el proceso de manufactura y fabricación de todos estos componentes en el taller, con la ayuda de los patrocinadores, evidentemente, y con nuestro ingenio. El objetivo es, claro, conseguir el primer puesto en la mayor competición internacional universitaria de motocicletas del mundo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Y en un año tan duro como ha sido 2020, La Rioja consigue mantener intactas sus cinco estrellas Michelin. Los grandes chefs de la cocina riojana han superado con sobresaliente el examen anual, demostrando así que nuestra comunidad sigue siendo la que tiene un mayor número de estrellas por habitante. En uno de los años más difíciles que se recuerda para la hostelería, La Rioja ha conseguido mantener su nivel de calidad y sus nada menos que cinco estrellas Michelin, convirtiéndose así en la comunidad autónoma con mayor número de estrellas por habitante. Especialmente en este año tan complicado en el que los restaurantes han tenido que sacar fuerzas de flaqueza y toda su creatividad para afrontarlo. A las dos que tiene el portal de Lechauren en Ezcaray, se suma la de los hermanos Echa Presto en Vendamun Calvillo, situado en Daroca de Rioja. Con una cocina nutrida por la variada despensa riojana y productos de su propia huerta mezcla innovación con tradición con un resultado exquisito. Además, el restaurante Icaro y el Kiro Sushi de Logroño también han conseguido mantener sus condecoraciones. Este año, La Guía Roja también ha premiado a otros dos restaurantes de La Rioja con su distinción VIP Gourmand, en la que se valora la calidad-precio de aquellos restaurantes en los que se puede comer por menos de 35 euros, El Cachetero de Logroño y Casa Toni en San Vicente. Dos restaurantes que se incorporan a una lista a la que el año pasado lo hicieron la vieja bodega de Casa La Reina y la cocina de Ramón en Logroño. Nuevo Renault Clio Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a la situación, lo antes posible. El miércoles tenemos una oportunidad, nos tenemos que olvidar de lo que ha pasado y afrontar el miércoles con total garantía y con muchas ganas de pasar la eliminatoria. La Unión Deportiva Logroñés necesita salir de forma urgente de la crisis de resultados en la que se encuentra en Mersa y la Copa se presenta como una gran oportunidad. Los blanquirrojos pasan en liga por el peor momento de la temporada. Cinco derrotas consecutivas se han convertido en una losa demasiado pesada para un conjunto riojano al que los partidos se le acumulan. Y mañana los de Sergio Rodríguez dejarán aparcada durante unas horas la competición liguera para centrarse en eso, en la Copa. Y los riojanos tendrán mañana en frente a un viejo conocido. La Unión Deportiva Logroñés viaja a Urriche para medirse a la Morevieta, un campo que conoce a la perfección Sergio Rodríguez y también buena parte de los integrantes de la actual plantilla. Durante su andadura en segunda B, riojanos y vizcaínos se han visto las caras en numerosas ocasiones y mañana trasladarán sus choques ligueros a la Copa del Rey. El regreso a Urriche supone reencontrarse con un campo muy especial por sus dimensiones y por el estado del terreno de juego. Y el campo, precisamente, será la clave de este partido. Para el técnico blanquirrojo, el terreno de juego hace que la eliminatoria entre los dos conjuntos, a pesar de la diferencia de categoría, se equipare. Los pequeños detalles, la concentración, puntualmente la suerte, porque hay muchos rechaces que pueden caer de un lado hacia otro, etcétera, etcétera, van a ser importantes. Bueno, nos vamos a mentalizar, que creo que es lo más importante, ir allí mentalizados de lo que podemos encontrar y afrontarlo de la mejor manera posible. Pero creo que partimos al 50% por las circunstancias y las condiciones que va a haber. Y no solo la Unión Deportiva Logroñés tendrá este miércoles compromiso copero. Mañana, además de los blanquirrojos, otros tres conjuntos riojanos entran en esta ronda de copa, pero el COVID ha alterado los planes. La Sociedad Deportiva Logroñés ha visto aplazado su partido en Zamora y el Aro, el que debía disputar en el mazo ante el Linense. Solo el Calahorra mantiene mañana su eliminatoria. Los rojillos reciben en la planilla a la Nucía. El conjunto valenciano, que también milita en segunda B, será el primer escollo que deberán superar los de Diego Martínez para continuar vivos en la Copa. El partido dará comienzo mañana a las 8 y media de la tarde. La primera escollo que deberán superar los de Diego Martínez. ¡Gracias! 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 Es un clásico de las Navidades, el Festival de Marionetas, que hará parada en 15 localidades riojanas entre el 26 y el 30 de diciembre. Entre ellas, Logroño. El Teatro Bretón, por ejemplo, acogerá 5 espectáculos para niños a partir de 4 años. Una forma segura de disfrutar de la cultura. Algunos clásicos, como Amelín, tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo. Así lo comprobaremos el próximo 26 de diciembre en el Teatro Bretón. Con este espectáculo, se estrena el Festival de Marionetas. Le seguirán otros, como El Niño Erizo, ¿Qué pasa? ¿Qué no quieres ser mi novio? ¿Pérez, el ratoncito no nace, se hace? O Nube Nube, premio FETEN 2020. Un espectáculo sin palabras, de actrices y marionetas. Un juego poético, donde con humor y amor, se hablará a través del gesto, del movimiento y la luz. Y la música de lo que somos capaces de dar para ayudar a los demás. Además del Logroño, en su edición número 38, el festival llegará a otras 14 localidades. Y contará con varias compañías riojanas. Hemos pretendido, y así lo hemos hecho, incluir bastantes espectáculos de riojanos, de lo que se llama Kilómetro Cero. Un clásico de las Navidades, que a pesar del COVID, seguirá haciendo disfrutar de forma segura a los más pequeños. Las entradas serán numeradas y saldrán a partir de mañana a la venta. Pues con esa propuesta cultural ponemos el punto final al repaso de la actualidad riojana en este martes 15 de diciembre. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias!